Iboe Ibo Nelabna Iboe Ibo Nelabna Iboe Ibo Nelabna Iboe Iboe Nelabna Iboe Ibo Nelabna Ibo Nelabna Ibo Nelabna ¡Suscríbete! 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 ¿Y tú quieres ir a tu? No, no me gustan de a tu. Aunque te quiero hacer esto. Ok. Quiero decir que estoy haciendo esto. Ok. Es como si tú quieres ver que quieras. ¿Quieres saber si quieres ver que quieras? Si quieres ver que quieras. Si quieres ver que quieras te déjame. ¿Quieres decir que quieras? ¿Quieres que quieras? Te puedes ver si quieres ver que quieras. ¿Qué es eso? ¿Y vos describedas? Creo que se le pone con el tombo. Si usted se le pone con el tombo... ¿Puedes explicarlo? ¡Mami! ¿Se le pone con el tombo? Se le pone con un tombo en un poco de luz. Siempre se le pone con el tombo en un poco. Si usted le pone con una madre, si usted lo pone con un tombo, no pero si usted paga el tombo, le pone con el tombo si usted sabe la batería sobre Facebook, Pero yo no tengo que ver conmédia. Yo no tengo que ver conmédia. Yo no tengo que ver conmédia. ¿Cuánto tiempo has tu visto en la industria de la película? En la industria de la película, en 2011. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, por supuesto. ¿Cuánto tiempo? Sí, por supuesto. En la industria de la película, yo soy la industria, y viven en el proyecto a la película. Y ya no tengo que ver conmédia. Ya no tengo que ver trajetas conmédia. No tengo que ver conmédia, Para verla, voy a ver la película es más fácil. Así que, vamos a ver conmédia. Écate esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. En el año 2001 fui a ser una buena vida, todos los que estoy姿ados en la comunidad. No, no, ni en un espejo, ni en un saldo ni en un saldo. ¿Estás listo? Sí, sí. No, mamá. Esa es una persona que me ha hecho. Si no no me ha hecho, no me ha hecho nada. Si no me ha hecho nada. Siempre me ha hecho algo. Si no me ha hecho nada. Si no me ha hecho nada. Mi canción es un comédiano. Porque si no me ha hecho algo, no me ha hecho nada. Mi madre ha hecho algo. No, 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 no. Entonces, a pesar de que la gente se ha enseñado, es un hombre que es un hombre de los hombres. Entonces, a pesar de que la gente se ha enseñado, es como el entrenador de la gente. Si, no te preguntas, ¿por qué te preguntas? ¿Por qué te preguntas? En el programa de la Ciudadanía de la Ciudadanía de la Ciudadanía de la Ciudadanía, los los equipos de los equipos de la Ciudadanía de la Ciudadanía, Así que vamos a atacar. ¿Te cuida el señor? Comentando el señor. ¿Que tu te cuida? Necesitamos. ¿Te cuida el señor? ¿Te cuida el señor? ¿Puedes pedirle? ¡No miram mamma. ¿Te cuida el señor? ¿Te cuida el señor? ¿Te cuida el señor? Te cuida el señor. ¿Triendo el señor? ¿Qué haces para ser el señor? ¡Nos millones de años! ¡Nos millones de años! ¡No! 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 ¿Dónde está el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? No, 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 no. Ok Es que esté así. No siempre se viajó un cachorvón. Le día de hoy es un día de hoy. Si te dañen como si tu viajó. No te dañen que el día de hoy es el día de hoy, porque te pasas muy, muy bien. El día de hoy es el día de hoy. Te lo dejas que te interesa en las empresas. Si no te distorses conmigo, te lo dejas que las personas la plantas de farias, De nada como si las que están en el día de hoy, Te lo haces que te pones en el día ¿Por qué le hablan de los cabos? No. Porque yo soy yo. En mi casa, yo soy yo. Yo soy yo, tu me heces. Mi mamá, te vas a hablar, te vas a hablar. Te vas a hablar. Y tú, tu vas a hablar. Te vas a hablar. Yo soy yo. Así que yo soy yo. Soy yo. No. ¿No te ha gustado? Sí, sí. No me cuido por favor. Cuando se me ha gustado el tramo porque me gusta la música, Es una persona que me ha gustado, cuando te amas, me echó una por favor, mire de tu piel, Ya que la gente no lo dice. Entonces, uno dice, no, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Entonces, el pueblo se llama, estándar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Bueno. Así que el anecdote lo llevó para todos los productos. En aquello hay algunas cosas. ¿Cuál es tu idea? Por lo que has partido en las botanas, por ejemplo. Entonces, tu te llamas, ¿verdad? Tampoco en las botanas. Donde dejamos algo. Dejamos a caer. Deja la madre y nos vayamos. Siempre hai la mano. No, 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 no. Si, yo le necesito a la maia, o que yo quiero ser el mic. El mic es como si se ha hecho, yo le necesito. Son cosa que quiero hacer. Tiene que ser el mic en que me hacen, si la gente acaba de poner. Si me hace poner la cara en que me hacía, te lleno de luz. En mi casa tenía un hombre que llamaba tíbet. Adiós. Bueno. Vamos en el barrio. No. No. ¿Eres lo macho? No, yo no voy a hacer esto. No, no voy a hacer esto. No, no voy, no voy a hacer esto. So, no voy a hacer esto. Yo te voy a hacer esto. Y tengo que decir esto, no voy a poner algo de éxito. Gracias. ¿Con quién? Número, no vamos a hacer esto. Ah, ok. Ahora, estoy hablando de la mic de ustedes. Si no, te lo hablo. Si no, te lo hablo. ¿Sí? Ahora, tu lo hablo... Pero si no, tu hablo, supuestamente así. Le hablo... Pero no, no, tu vas a salir. No, tu hablo, supuestamente así. Ahora, si no, tu hablo, supuestamente así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no eso es como nosotros hacen lo que no nos hablamos en cuanto a su vida que no nos dice tenemos que saber qué es lo que hay en español porque como todos los que nos escuchan los muchos que nos escuchan nos dicen que hay gente que lo sonido no lo sonido porque tu te vas a dejar lo que te aporta No, el que me haces en la comida, lo que me haces en el día, me haces en la cama. No, 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 no. Es como una comedia, es un rap. ¿Dónde está el rap? No, no hay YouTube. Si te haces en la cama, no te haces en la cama. Si te haces en la cama, no te haces en la cama. Si te haces en la cama, no te haces en la cama. No, 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 no. La película es un comédio. La película es un comédio. El hombre es un hombre. ¿Cómo se llama? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se llama? No, no. No, no. , No, no. La producción de nuestro grupo de los artistas es un programa de art. Es un programa de William Bono Mohamed Abdelatif. Nosotros somos un programa de art. y en el día de hoy, y en el día de hoy.